Hola, vamos a comenzar en 2 minutos, vamos a comenzar en 2 minutos, estemos listos por favor. Ok, Dejan. Gracias. 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 ¿Estamos listos para la clase? ¿Estamos listos para la clase? Hello. Hello. Hello, teacher. How are you today? How was your weekend? ¿Cómo subes su fin de semana? Muy bien, más o menos. Beautiful. Beautiful. Excellent. That's a great answer. Beautiful. It was beautiful. Very good. Now, we are going to start with our class. ¿Me escuchan bien? Está lloviendo. Bueno, empieza a llover. Pues si sigue lloviendo, vamos a tener que movernos de un beso. Pero para mientras, let me go ahead and take the tip. Vamos a pasar la sentencia. Thank you. Within the last time. Quite a little. Alva Dinora Vides Castillo. President. Thank you. Alfredo Alexander Roda Rodriguez. Presidente. Ana María Morales Martinez. 這個是 laningue Tira Sanchez Mesa. Cristina Roxana Romero de Araujo present Domingo Alexander González present Francisco Javier Salazar Calzadilla Francisco Javier present teacher present teacher casi no le oigo porque está lloviendo demasiado fuerte aquí teacher aquí también ahí sí me voy a ingritar y nada todavía José Matías Lemos present teacher thank you let's continue with Kenne Elizabeth Vanegas Lemos Kenne Elizabeth Luis Enrique Bonilla Sosa presente Marilyn Elizabeth Rodríguez Pimentel presente Maideli Judith Díaz Rivera Maideli present oh ok Miriam Avelina Morales Vásquez Sandra Yamilet Velásquez Beltrán present Santos Rigoberto Hernández Romero present Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez Víctor David Salazar Calzadilla present William Eduardo Pérez García present thank you very much so we're going to start with our class vamos a comenzar con nuestra clase now tell me what do you remember from last week hoy terminamos la unidad 3 que se recuerdan de la semana pasada what do you remember preposition of time prepositions of time that's great prepositions of time que más recuerden de las prepositions of time ¿cuáles son las prepositions of time que vimos la semana pasada? in on at to from to from to until 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 what what cual otra in front no 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 from to ok from to si se la vimos ¿cuál es otra que vimos? until 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 ok very good very good until excellent esa es otra que vimos también very good ¿qué más vimos la semana pasada? preguntas el tiempo el tiempo what time what time what time is it the number teacher the numbers the numbers the numbers the numbers and what time is it ok very good vimos bastante formas de cómo decir el tiempo muy bien very good what else did we do? ¿cuáles son las formas que se recuerdan de decir el tiempo? o'clock 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 ok that's one of the phrases very good now we're going to start right now ajá it is sharp it is sharp it is ok it is five o'clock it is five sharp ok excellent so that's what we're going to do vamos a hacer esta es la última clase de la ¿cómo se dice? de la unidad so we're going to practice vamos a practicar ok that's what we are going to do and to do so para hacer eso vamos a voy a mostrar acá diferentes clots o relojes que vamos a trabajar ok let me show you here ¿pueden ver mi pantalla? no dicho no ok no wait a moment wait a moment wait a moment and now can you see it yes yes it's true ok very good now like I said we are in class number 15 right it says vocabulary practice vamos a hacer la práctica de la semana de la unidad prácticamente que hemos visto right so we're going to see different things the first one is what time is it we have 1, 2, 3, 6 12 times tenemos 12 horas right we have 11 11.40 11.10 5.30 5 5.25 we have different plenty of them so what are we going to do este es práctica right este día es de práctica so we're going to practice that's what we're going to do in pairs en parejas right you are going to choose at least one way of saying the time por lo menos una forma de como decir todas esas horas ok the question is what time is it for example if I have here Sandra what time is it here what time is it it is 11 o'clock it is 11 o'clock very good what's another option otra opción la parte de 11 o'clock what's another option it is 11 11 pero ahí no sé si es AM o PM no no importa eso no importa eso va a depender del contexto eso va a depender totalmente del contexto ajá it is 11 y ahí puedo decir los ceros aparte no 11 0 0 no cuál es la otra opción escoja a alguien que le ayude aparte de o'clock escoja a alguien que le ayude el comodín del público Cristina Cristina le va a ayudar yes it is 11 sharp it is 11 sharp Sandra escribe la opción it is 11 sharp sharp that's another way very good traten de buscar por lo menos dos formas ok ya sabemos la fácil la forma fácil busquemos las otras opciones también para ir practicando nuestro vocabulario que no se nos olvide sorry let's continue here por favor tomen una captura de pantalla de este de este ejercicio because this is practice tomen la captura avéseme cuando tengan la captura sí eh ahí en esa captura que yo le iba a hacer pero veo que le faltan cuadritos abajo no sé si también no solo eso solo eso ok solo lo que ve ahí chévere ok ¿ya lo tiene? yes 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 ok very good now that you have it we're going to work in pairs solo vamos a trabajar en parejas como les dije right and let's get to work si alguien si alguien de casualidad no puede escuchar o algo trate de trabajar con el chat ok el chat nos puede servir de mucha ayuda para completar los ejercicios ok let's go let's go let's go let's go vámonos choose your group select your group seleccione su equipo vámonos 5 do you have any questions no sé Luis tal vez Luis no no ok no 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 usen el chat vaya usen el chat usemos el chat entonces pongan la imagen en la pantalla y usen el chat si se oye fuerte donde la sangre está cayendo fuerte también si se oye fuerte si se oye fuerte Gracias. Gracias. Ok. La tercera sería... Iris. Iris, Eleven. Ya entonces voy a ver con todo. Eleven. Casi no te escucho, William. ¿Cuál es el chat? Eleven. El otro sería... Iris. Ten. Pas... Pas... Pas Eleven. Sí, va. Sí, va. Uh-huh. Mira si está así bien, William. It is ten past eleven. Yes. Ok. Espérame que William se va a venir para acá porque... Yo creo que se salió. William ya no está. Está cayendo en la tormenta, o sea que solo yo quedé. Sí, permítame. Ok. Estamos en el... Room number three. Vamos a traer a Kenneth también para acá. Ok. Dele, mándemelo. Está lloviendo fuerte, según lo que tengo entendido. Sí, está lloviendo. Aquí ya empezó con todo, con todo. Un abrazo. Ok. Saludes, saludes. Hola, hola. Ok, William, Kenneth. Kenneth, we are working right now on the exercise. Right. Mira ahí el chat, William, a ver si... Empiéselo de nuevo porque ya no lo va a poder ver. Ok. Vaya, la tercera sería... Ahorita te digo que... Me están cayendo varios mensajes ahorita. Kenneth, le voy a mostrar lo que estamos haciendo. Tome una captura de pantalla, por favor. Porque estamos practicándola ahora. Sí. Sí, ya lo tengo. No, para Kenneth. Ah, ok. Me tomé la copia ahí al reloj. ¿Ya lo tomó? Sí. It is ten past eleven. Vaya, pero donde dice ten past... Me comí el espacio, así que ahí lo pones ahí. Ok. Sorry. Otra es... Y la otra es... It is eleven... Char, que es la... Los dos... Los once cabales. Sí, Eva. Char es... Es cabal. Es cabal ahora. Char. Sí, así es. Char. Char. Y estamos en la... En la... En la tercera, donde dice... Las dos seis diez, ¿verdad? Una forma es... It is eleven ten. Ten. O'clock. Y la otra forma... It is ten past eleven. Es... Es... Pasar... Diez minutos pasados de las once. It is ten past eleven. Yep. Pas eleven. Ten past eleven sería, ¿verdad? Yep. Correcto. Ahí. Have you finished yet? ¿Se terminaron, Maideli y Víctor? Oh. Ok. Ya viste en el chat. Sí, está teniendo problemas con el audio. Ok, perfecto. No hay problema. Sigan trabajando. Ok. Ármelo. 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 Así es. It is five... Char. Char. Or... It is... La otra sería... It is five o'clock. Five o'clock, ¿verdad? Ajá. La otra sería cinco veinticinco. It is twenty-five past five. It is twenty-five... Past five. Veinticinco pasados, ¿verdad? Ajá. Ajá. La otra sería... It is... It is... It is... It is... It is... Five... Twenty-five. Un... Five... La otra, digamos, con las dos diez... Eh... Ten... It is... Ten... Ten... Pas... Two... Pas... Too... Pas... La... La otra la dejamos como... Pas... Tu, ¿verdad? Ajá. esa sería de las 2 y 10 verdad 10 minutos pasados de las 2 verdad si y la otra it is 2 10 it is 2 10 son las 2 y 10 con el de las 2 quiero ver 2 y 30 las 2 y 30 it is lo dejamos como así como lo pone usted pasada o podría ser it is half past 2 2 30 no pronunce la l ok thank you for sharp pongámosle para variar for y en la otra pongámosle ears iris half past for la última is half past for past for hola 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 teacher do you have any questions no ya ahorita estamos ya con la última oh ok ya casi todo bien teacher ok perfect see you in a moment thank you thank you past five iris 25 past five o sea que 25 minutos después de las 5 ok si si es cierto iris 25 past five past five bueno en los 7 me quedé iris tú la primera opción sería iris 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 tu tem dos y diez tu si tu o iris tem past tu ok past tu ajá ok eh la otra opción del dólar dos y treinta sería iris tu 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 alf pero así va ¿Cómo? No, no, no It's half past Two Matías It's half past two Escúchame Half Half Exacto, very good Dice, ahí es It's two Half No, it's half past two Así como lo está diciendo William Half past two Oh, it's two Seri Okay Seri Los cuatro quince Seri Seri La otra sería 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 It's two It's four No It's four fifties ¿En cuál estamos? En la nueve En la diez En la diez En la cuatro quince La dos de la tarde Ah Ah, sí No Faltan las dos de la tarde En la diez En la diez Sería It is A quarter A quarter To To A quarter No It is A quarter Half You just need to have practice Solo la práctica le falta It's a quarter It's a quarter Pass four Pass four Ya casi terminamos Ya casi Solo una consulta ¿Cómo se escribe treinta? Seri Seri H I R T Y Seri Ok Gracias Bueno It's a quarter Pass four Y la otra opción Sería It's Four It's Fifteen Pass four Sixteen Sixteen Pass Pass four Ah, no, no, no Porque Es que vos me estás diciendo Es que vos me estás diciendo Quince pasan de las cuatro No Pero yo te estoy diciendo Las cuatro y quince Ajá Four Fifty Hay tres opciones para eso Tres opciones Pero Sí, pero Solo necesitamos dos Y ya las conocemos Las tres Ok Yo creo que Ya vamos a ir con todo lo demás Vámonos, vámonos Para ir a compartir las ideas Ok Ok Let's go Ok So we're going to share our answers Right Hay espacio para que doce participantes Participen Valga la redundancia So let's do this We're going to do this Orally Right De forma oral So let's pay attention So let's pay attention To each one of them Ok If you have another option Please raise your hand As quickly as possible Si alguno tiene otra opción O cree que la opción Que está proporcionada A su compañero Es incorrecta Levante la mano rápido Y participamos Ok Entre más practicamos Más mejoramos Chicos So let's do this Let's go with This one is done It's 11 o'clock It's 11 sharp Next one Santos Rigoberto Ok Ok It is 1140 It is 20 It is 22 12 Very good Santos You can say 42 But in British English In British 40 Right Very good Santos Domingo Next one Domingo We cannot hear you Excuse me It is 10 11 It is 10 Past 11 11 Past Past No Diga Pasto Pasto Ok Ahora diga Pasto Past Past No No Past Usted no dice Pasto Dice Pasto Ahora diga Past 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 Exactly Ahora diga What time is it? Diga la hora de nuevo It is 10 Past 11 Past 11 Very good Past 11 Very good Domingo Do you have any other option? Tiene otra opción? It is 22 20 No No It is 22 12 Ok Ok Don't worry Don't worry Let's see Enrique What do you have here? It is 11 11 10 It is 11 10 Thank you So much Next One Here Alfredo It is Half past 5 It is Half past 5 Very good Alba What is The other Option? Otra opción Si Hola Si Igual que Alfredo Lo había hecho Pero Don't worry Don't worry Si solamente Eso tiene Está bien It is Si Eso tenía It is Half past 5 Tenía Ok It's ok It's ok What's Another option That you have Here Matías It is 5 It is 5 30 30 Ok Very good Copia Salva Very good What is This Domingo? It is Five Sharp Five Sharp Thank you So much Now Let's See Here Another Person Marily What's Another Option For This 5 25 Van Verdad No This One Aquí Le estoy Señalando 5 It is Five Short Sharp Si me Dice Short Es Short Sharp 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 Excellent What's The other Option ¿Cuál es La otra Opción? Esa ya Me la Dijo Domingo It is Five O'clock It is Five O'clock Thank you So much William Next Next One Seria Quero ver Las Seis It is Five Twenty Five It is Five Twenty Five What's The other Option William It is Twenty Five 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 Twenty Five Five Very Good Thank you So much Francisco Francisco Javier Salazar Si teacher It is Ten Past Pastu Okay It is Two Ten It is Two Ten Very Good Elizabeth Teacher Estoy Tratando De Ponerme Al Día Con Las Con Las Horas Voy Apenas Por Las Once Días Okay Okay My Daily It is Two Half Past No It is Half Half Past Two Past Two Porque Si no Me está Diciendo Que Son Dos Pasada Las Treinta Y Las Treinta No Existe Okay Past Two It is Half Past Two Good Let's See Cristina It is Two O'clock Or It is Too Sharp Too Sharp Very Good Marixa What time Missed Here It is Fifteen Past Four Or It is Four Fifteen It is Four Fifteen Very Good Let's Continue Here Matías Yo creo Que en la Diez Hay otra Forma También De Decirlo Yes Yes It's Okay It's Okay Pero Vamos Acá Esta It is Four O'clock Four O'clock Or It's Four Sharp Four Sharp Four Sharp Very Good And The Last One Victor Vamos The Last One The Last One Here William Okay Sería Iris Half Past Four Half 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 Past Four Very Good La L No Se Pronuncia Half Past Four Excelente Very Good ¿Cuál Era la Otra Opción Tenia En la Número Diez Matías Four 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 Fifteen Four Fifteen It is 4.15 Very good, 4.15 Excellent So we go here Questions about the time? ¿Alguna pregunta? Ok, no hay pregunta Seguimos ¿Alguna pregunta? Una pregunta Nosotros Cuando decimos Char es como que dijéramos En español en punto Ok, solamente Ok, and o'clock is the same O'clock en punto Sharp en punto Las dos significan lo mismo Ok, very good ¿Alguna otra pregunta? ¿O solo domingo? Vamos En esa de sharp o club Cualquiera de las dos se puede utilizar Para decir en punto entonces Exactamente Sharp es informal O'clock is formal Ah, esa es la diferencia Que uno es informal Y el otro es formal Sí, correcto Esa es la única diferencia Cuando digo informales Por ejemplo Cuando ustedes están hablando Con sus amigos En su casa Con sus compañeros de trabajo Si es un documento formal Un memorándum Un correo electrónico Decimos Ok, gracias You're welcome ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Están haciendo buenas preguntas Por el momento ¿Otra? ¿No? ¿No? Cuando es 30 minutos Siempre se tiene que decir Ah Esa es una opción La otra es Puede decir Por ejemplo Four thirty Four thirty It is four thirty It is two thirty It is one thirty Y sería Se puede decir Pasadas las cuatro Treinta minutos Pasadas las cuatro Es lo que significa Es It is half past It is Half past four Ajá Son las cuatro y media Ok Very good Now That we have Our questions We continue With this conversation This is on page Thirty Página treinta y tres Delibro Chicos We have Mrs. Robles Agenda Ok Mrs. Robles Agenda At Seven Fifteen She has Meeting With the Marketing Department At Eight thirty She Video calls With the Supervisor From West Company At Nine A.M. She has A workshop To the Research And Development Department To improve The manufacturing Process At Twelve She has The workshop Launch At One Forty Five She has The second Part Of the Workshop And at Five Fifty Five She sent Tomorrow's Schedule To Miss Lopez The new Secretary And This Right Se va Por su Casa This is An Agenda Ok Now Can you please Read for me The first Activity Vamos a Practicar Pronunciación First one Seven Fifteen So Lea Meeting With The Marketing Department Meeting Meeting Repeat Meeting Meeting With The Marketing Department Marketing Department Ok Read the Next One Elizabeth Video Called With This Survivor From West Company Ok Next One Alfredo Worship The Research And Development Department To Improve The Manufacturing Process Very Good Read The Next One Santos Santo Rioberto Twelve O'clock Worship Lunch Very Good Next One Madeline One Forty Five Second Pass Of The Workshop Part 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 Of The Workshop Of The Workshop Thank You And The Last One Is Enrique Bonilla Five 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 Send Tomorrow Schedule 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 Two Ems Ah Two To Miss Lopez New Secretary And Lib And Lib Okay Very Good So We Have There The Agenda Tenemos Esta Agenda Okay Based On The Agenda Con Basa En La Agenda We're Going To Answer The Exercise That Is On The Same Page Que Está En La Mima Página Okay We Answer Three Questions Read The Agenda And Answer The Three Questions Lean Por Favor La Agenda Que Está En La Mima Página Right Page 33 And Answer The Three Questions Todos Tenemos Eso En El Módulo En El Libro Página 33 Tres 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 ¿Estás terminado? ¿Estás terminado? ¿Estás terminado? Leamos la agenda y con base en la agenda respondemos las tres preguntas. ¿Cuándo es el video call with the Best West Company? Escriban respuestas largas. ¿Cuándo es el video call with the research department? No, hay que preguntar. No, 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 no. Escriba todo. Practique. It is at bla bla bla. Con razón termina rápido. Ya se la había puesto teacher. Otro vez. Ya. Ya se la había puesto. Ya la vamos a ver cómo la. Full answers. Full answers. Respuestas completas. Vamos. Vamos que ustedes jueguen. Un saludo. Y si no pudo hacer las preguntas. Mira cómo puede hacer las últimas del chat. Bien. Pero no lo que me cita mucho parte. Digo ese tema es así. Gracias. 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 Ya esta semana, si no estoy más que segura, también van a recibir otro link para una encuesta final. Esa no la vayan a llenar, que la vamos a llenar juntos en clase. ¿Ok? Esa no la vayan a tocar por nada del mundo, porque yo les voy a decir cómo llenarla. Por si la reciben, no la toquen. Es la encuesta final. La última pregunta, no la entiendo. Let me see, veamos. What time, number three? What time does the company close? Close. Look at my computer. Open. Close. Close. No, yo, 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 yo sé que es eso. So, por ejemplo, the bank opens at 9 am. And it closes at 4 pm. 4 pm in my city. Sí. En mi pueblito las cuatro. Yo. Yo. Yo sé que. Fi, 55. No, no. No, no. Look at her. No den la respuesta todavía. Escríbelo. Sí. 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 Gracias. Gracias. What about the others? Ya terminamos? Solo Matias ha terminado. Los demás? Finished. Very good. Alfredo, what about the others? Vamos los demás? Enrique, Isisín. Domingo, Marilyn, Cristina, Victor, Francisco, Maideli, Alba, Santos. Como vamos? Next teacher. Ok. Now let's check. Ok. Let's check here the answers. Give me a moment. Answers. Answers. Ok. So, we have here, right, number one. What time is the video call with the West Company? Alfredo, what time is the video call with the West Company? The video call with the West Company is at 830 AM. 830 AM. 830 AM. Thank you so much. Is that correct, guys? A esa hora es la llamada. 830? Hello? Yes, teacher. Yes, ok. Pero yo la puse diferente. How do you put it? ¿Cómo la puso? It's half past eight. It is at half past eight. Es lo mismo. La forma de leerlos es distinto. Ok. Ustedes van a ver siempre en números la hora. Siempre lo van a ver en un número. Ocho y media, ocho, dos puntitos y el número treinta. Va a depender de ustedes cómo la van a leer. Ok. Lo responde diferente. ¿Cómo responde usted? No sé si está. The video call with the supervisor. It is half past eight. Ok. Ahí está mal. Porque usted está poniendo dos sujetos. Ok. Veamos todos. Para que no cometamos ese pequeño mistake. The video call. Díctemela, por favor. The video call with the supervisor. It is half past eight. It is half past eight. It is half past eight. Now. What happens here? Pongan mi atención, por favor. Gracias, Cristina, por este ejemplo para trabajarlo. Díganme cuál es el sujeto. The supervisor. The supervisor only? No. No. No it. Call. Pregunta. The video call. Ok. Esperemos primero. Resolvamos esto. It. Ok. What is the subject? The subject is the video call with the supervisor. Ese es un sujeto. Pero esta respuesta tiene dos sujetos. It. Porque the video call with the supervisor puede ser suplantado por it. It. También. Quiere decir que aquí nosotros tenemos dos sujetos. Ok. A menos que los dos sujetos sean distintos y vayan unidos con la palabra and. Por ejemplo, domingo en Elizabeth. Right. No podemos tener dos sujetos así. Porque es el mismo. It se refiere a the video call with the supervisor. Para eso. Nuestra respuesta Cristina va a ser ya sea el uno o el otro. Ok. Puedo decir. The video call is at half past eight. O. Puedo decir. It is. At half past eight. Ok. Entonces. Va a depender cuál de los dos usted va a utilizar. Pero. No vamos a utilizar los dos. Ok. 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 Very good. Maideli. Usted tenía otra respuesta. ¿Cuál era la suya? No. No. No tenía otra respuesta. No. No. Ok. So. We have this. Right. Recuerden. Si. No podemos decir. Por ejemplo. Elizabeth. She is beautiful. No. O decimos. Elizabeth is beautiful. O decimos. She is beautiful. Right. No podemos decir las dos cosas al mismo tiempo. No sé si yo. Dale. 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 No sé si esta niña. Dale. Dale. Yo. Mi. Mi pregunta es que si en las respuestas. Tengo que por ley decir. It is. It is. O puedo decir yo solo it. Es que. It. Es el sujeto Matías. Es el mismo ejemplo que estoy dando acá. Mire. No. No me ha entendido. Mi pregunta. O sea. Yo esto lo he entendido. Entonces. Cuando yo digo mi respuesta. Yo digo. Usted quiere que no diga. It is. Pero yo lo había hecho contractado. Yo le puse. It. Sí. Lo puede ser. Ya lo habíamos visto en el verbo. To be. Sí. Pero como vi que me corrigió. Cuando yo dije. It. Usted me dijo. It is. Entonces pensé que lo había escrito mal. Yo. No. Usted va a decir. Si va a decir. Contractado. Va a decir. It is. It. It's at 8.30. Pero usted pronunció dos veces. Entonces no puede. La pronunciación estaba mala. Su escritura no la puedo ver desde acá. Pero usted puede. Si usted pronuncia mal. Yo le tengo que corregir lo que pronuncie mal. Ok. Aunque su escritura esté bien. Para corregir la escritura. Tenemos que ponerlo por lo menos en el chat. Para ver cómo se hace. Ok. pero si usted lo puede yo puedo hacer acá y y sabemos que ya va a estar contactado y o decimos iris a este ambas están correctas ahora veamos con la respuesta número 2 que tenía una pregunta a luis cuál era su pregunta fíjese que yo por ejemplo yo lo puse si dos si das te vio video game to half past 8 pero no sé si está bien eso en este caso sería si estás de video call si estás ella inicia si es que no sería si das si estás ok porque dice a qué hora inicia la la llamada que el juego y también tu nombre tu matías nombre tu que tiene en nombre tú yo le puse si guata indas de workshop with the rich richard department star answer si vas de workshop with the richard it's night o'clock que ahora veamos la pregunta mantillas y todos los demás también veamos la pregunta este para todos es what time that's the workshop with the research department star what is the verb en esta pregunta cuál es el verbo qué es el verbo si guay sí donde dice sí en que la pregunta en la pregunta no en la agenda en la pregunta entonces entonces ok ok le voy a hacer otra pregunta le voy a hacer otra pregunta matías ok what is the auxiliary the week that that ok that is the auxiliary siguiendo la fórmula que tenemos para crear las preguntas todos pongamos atención por favor we have what time what time plus the auxiliary que tenemos después del auxiliar en la fórmula de la pregunta con el simple present the workshop workshop ajá exacto the workshop is the subject the workshop with the research department este es nuestro sujeto ok ahora ya tenemos ya localizamos las tres partes esenciales ok the workshop starts eso es lo que vamos a utilizar en nuestra pregunta en nuestra respuesta matías a qué horas de la respuesta it's it's night o'clock ok el cuál es el verbo utiliza el verbo start it it's 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 night o'clock it starts at nine o'clock it starts at nine o'clock recuerde si tenemos la pregunta con what time nuestra respuesta va a ser at at ok it starts at nine o'clock esta fórmula de identificar primero el verbo luego el auxiliar Y luego el sujeto Nos va a servir a nosotros Para escribir las respuestas de forma más fácil ¿Ok? Maydele, aparte de decir It starts at nine o'clock ¿Cómo sería la otra respuesta? La respuesta más larga It's night sharp It is at nine sharp It is at Or it starts at nine sharp It starts at nine sharp Very good O podemos decir también The workshop with the research department It starts at nine sharp Muy bien, excelente Esa es la forma que nos pide la pregunta The workshop with the research department It starts at nine Very good Number three Number three Help me with number three Elizabeth Banegas Yo puse the company close It's at five fifty five Ok The company The company close is It's It's A five Fifty five ¿Así? Sí Ok Recordemos el ejemplo que nos dio Cristina Que es lo que teníamos que quitar Elizabeth Ahí tenemos dos sujetos Elizabeth O tenemos uno O tenemos el otro La respuesta correcta La respuesta correcta entonces sería It's It's Five fifty five It's at five fifty five It is at five fifty five Close No No The company close at five fifty five The company closes at five fifty five Closes Que the company is it The person singular Ok Now Please copy the answers Copien las respuestas Porque ya voy a pasar la existencia Copien las respuestas por favor Thank you You're welcome Elizabeth También puede ser The company close at five to six ¿Verdad? En la respuesta sí Cuando hablamos de forma oral Sí lo puede decir así Matías Pero siempre los números van a ser los mismos Y si pongo primero la hora y después la oración ¿Cómo? Dígame No cambiaría ¿Cómo? Dígame Lea la respuesta It's Five 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 The company close Recuerden que tenemos una fórmula Subject Ver Compliment Ok Vamos a tenerla así Cuando ya practiquemos más Y vayamos a intermedio Ya vamos a ir moviendo esas frases de tiempo Ok Ahorita Memoricémonos Practiquémonos Y ¿Cómo se dice? Hagamos planas si quieren de la fórmula Sujeto Verbo Complemento En ese orden Cuando ustedes ya sean masters en ese orden Ya vamos a poder ir moviendo la frase Ay esta preposición la puedo poner al otro lado Esta es del otro lado Pero por el momento Hagamos esa fórmula para Porque somos beginners Somos principiantes por el momento Ok Para no confundirnos Ahora Ya tenemos esto Le voy a pasar asistencia Rapidito Seguimos acá Alba Dinora Vides Castillo Present Alfredo Alexander Rodas Rodríguez Present Ana María Morales Martínez Carla Marisa Sánchez Mesa Present Roxana Romero de Araujo Present Domingo Alexander González Present Francisco Javier Salazar Calzadilla Present José Matías Lemus Ramírez Present Quiena Elisa de Panegas Lemus Present Luis Enrique Bonilla Sosa Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel Present Present Maidele Judith Díaz Rivera Present Present Miriam Avelina Morales Vázquez Sandra Yamilet Velázquez Beltrán Present Santos Rigoberto Hernández Romero Present Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez Víctor David Salazar Calzadilla Present William Eduardo Pérez García Present Muñoz Actuario erto Actuario Present La siguiente Actuidad Tranquilo Actuario 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 ¿Qué hora es esto? Maidele, ¿qué hora es Maidele? ¿Santos? ¿It is 9? Ten. It is nine, ten. Or, ¿Santo Rigoberto? Or, la otra opción. Ten past nine. It is ten past nine. Very good. So we have the example here, for what time? Then, we have what time does the meeting start, por ejemplo. Right? What time? Ahora tenemos las preguntas con simple present. Right? Nosotros ya vimos las preposiciones de tiempo. Right? Aquí tenemos dos nuevas. About, around. Ahí es about y around. Cerca de, alrededor de. About, cerca de, around. Alrededor de la silla que empezamos la clase. Right? What time does your English class start, Alfredo? It starts at eight o'clock. It starts at eight o'clock. Very good. It starts at eight o'clock. What time do you have breakfast? Carla? I have breakfast at eight o'clock. At eight o'clock. Very good. I have breakfast about 7.30. Right? Cerca de las siete y media. I start working in the morning, around 8 a.m. Around 8 a.m. Right? What time do you start working, Madeline? I start working in the morning, around 7 a.m. About 7 a.m. Okay. Repeat. I start working about 7. I start working about 7. About 7. Very good. So, these are the possibilities. Right? Estos son ejemplos. Nosotros ya tenemos más proposiciones. Como utilizarlas también. Right? Look at this chart. This is on page 34. Este cuadro está en la página 34. Vayan a la página 34, por favor, de su libro. And we're going to do this exercise. Please read for me the instructions. Cristina, lee estas instrucciones en verde. Complete the question using what time and door or do a practice conversation with a classmate. Okay, very good. Lea esto por mí, Cristina, de nuevo, por favor. Do or do it. Do it? Do or does. Sorry. Vamos a utilizar what time. Right? Y vamos a utilizar do or does. Okay? Tenemos cuatro conversaciones pequeñas. Right? That we are going to use right now. Right? Now, go to page 34. Vayanse a la página 34. Y vamos a hacer este ejercicio individualmente. Okay? We're going to do this exercise individually. You're going to use what time do or does. Right? For example, really? ¿Cómo sería aquí la respuesta de la primera? There is a recruitment of no employees on Tuesday. Really? What time does it start? What time does it start? It starts at 9 a.m. Very good. Comencemos, por favor. De forma individual. Ainda. Gracias. ¿Ya terminaron? Gracias. ¡Excelente! ¡Gracias! 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 ¿Alfredo y Matíason? ¿Qué son los otros? ¿Qué significa otros? ¿Qué es tu adres? Mi adres es... Tícher, una pregunta con respecto al examen final. ¿Qué dígame? Dice que yo lo empecé a observar y me resulta de que el grupo 2 y el 3 son el mismo. No sé si están equivocados ahí o... ¿El mismo? ¿El ejercicio 2 y 3? No, no es ejercicio 2, sino que como recuerde que el examen final está en cuatro partes. La parte 2 y la parte 3 me salen que es la misma. No sé si es el problema solo en mí o en general. No, si lo tienen hasta así, lo tienen todos igual. Vamos a preguntar a ver qué dice que es, si lo van a dejar o van a hacer algún cambio. ¿Ok? Ok. Yo les aviso mañana por el chat. Ok. Sí, porque así estaba. Yo lo quise hacer y vi que era el mismo y ya no lo quise terminar. Lo dejé en medio. Gracias por avisar, Matías. Vamos a ver qué dicen los administrativos. ¿Qué tal, Alfredo? Vi que faltó el viernes, ¿va? ¿Qué tal, Alfredo? Sí, no estaba. Sí. Bueno, no estaban ni en el país. Oh, fue la... No, no, ahí estábamos ahí que... Bien poquitos estuvimos. Hubo un ratito que nueve habíamos. Uh-huh. Sí. That is true. Eso es muy cierto. Ok. I think everyone finished. Yo creo que ya todos van terminando, han avanzado. Chicos, contesten, por favor, porque yo no puedo adivinar sus pensamientos. Lo siento mucho. Hay que contestar. Marily, Cristina, ¿todavía le falta? Una, una. ¿Qué es? Francisco, Víctor, Sandra, Carla, Luis Enrique, Maydelín, Alba, Santos, Domingo. Santos. Todavía más alta, teacher. Ok. Vamos a dar dos minutitos más. Ya. Ok, Roxana, ya terminó. Muchas gracias, Roxana. Ok, be careful, Carla Maritza, be careful. Ok, we're going to check the answers here, right? Tell me the answer that you have for number, well, in number one, we said, what time, what time does it start, 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 number two, Alfredo, great. What time do you arrive? What time do you arrive? What time do you arrive? Alright. Do you arrive? Very good. Number three, Matias? Me too. Me too, me too. Me too. What time does the Skype Auto Copy Center open? What time does the Port of Puppy Center open? Marilene, number four. But. Marilene Elizabeth. What time do? Yes, very good. What time do restaurants close here? And number five, let's do number five here, Cristina. And. And what time do they open? What time do they open? What time do they open? Excellent job. Now, we need to practice the pronunciation of this conversation. We're going to practice here the conversations, right? I will pronounce the conversations first and then you will help me. Yo pronuncio las conversaciones, las voy a leer yo y luego ustedes van a practicar su pronunciación. Okay. So, number one says, there is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? What time does it start? It starts at 9 a.m. Number two. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do you arrive? I arrive at 8.15 a.m. Tomorrow, I have to go to the photocopy center. Me too. What time does the photocopy center open? It opens at 6.50 a.m. It opens at 6.50 a.m. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes. But what time do restaurants close here? Oh, around 7.25 p.m. Oh, around 7.25 p.m. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And what time do they open? They open around 7.30 or 8.05. Okay. Now, first conversation. The one Alfredo and Maidlin. Alfredo A, Maidlin B. There is a recruitment of the new employees on Tuesday. Really? What time does it start? It starts at 9 a.m. Teacher. Now. Yeah. Thank you. Thank you very much. The conversation is good. Let's continue with number two. Thank you, Alfredo Maidlin. Cristina and Matias. Number two. Cristina, you're A. Matias, you're B. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do you arrive? I arrive at 8.25 a.m. 8.15. 15. 15. 15. 8.15 a.m. A.m. Very good. Matias, repeat. Great. What time do you arrive? What time do you arrive? How do you pronounce this word? Great. What time do you arrive? This one? All right. Very good. Number three. Help me. Please. Here. Right. Sandra. Your letter A. And letter B is Alba. Number four. Number three. Tomorrow, I have to go to the photocopy center. Me too. What time does the photocopy center open? It opens at 6.50 a.m. Okay. A.m. Repeat. A.m. Sandra. A.m. Sandra, repita, por favor. A.m. Okay. A.m. Very good. Thank you. Marilyn, your letter A. Francisco, your letter B. Wendy, do you want to have dinner? Espérenme que la pantalla se me hizo chiquita. Perdón. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes. But what I do? Restaurant close hair. Oh, around 7.25 p.m. P.m. Very good. Very good. Just Francisco, repeat with me. Here. 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 Very good. Here. And number five. Help me, please. I'm going to have Elizabeth, your letter A, and Domingo, your letter B. Okay. Amanda has to take some report to money department on Monday. And what time do they open? They open around 7, 7, 3, 30, or 8, 5. 8, or 5. Repeat. 8, or 5. 8, or 5. 30. 30, me cuesta decirlo. 30. 30. 30. 30, or 8, 5. 8, o, 5. 8, or 5. No. No, it's or. It's o. 8, o, 5. 8, o, 5. Thank you. You're welcome. And the last one for this activity is Luis Enrique, number four. William, you are B. Luis Enrique, you are A. Wilun, you are B. Luis Enrique, you are A. Do you want to have diner with me after the workshop? Do you want to have diner with me after the workshop? no creo que escucha Victor, escucha Victor, David yes letter B, please yes, but what I do restaurant close up open yes, but what time do restaurant close here oh around 7 and 25 p.m. p.m. very good thank you so much now we're going to continue here with the next activity seguimos con la siguiente actividad right with this look at what it says here ask three classmates about their schedules activities specifying time and date okay so what are we going to do first primero okay primero de forma individual todos vamos a hacer nuestro horario como el de Mrs. Robles okay write five activities escriban por lo menos cinco actividades así como digamos en vez de decir Mrs. Robles agenda va a decir Mrs. Romero agenda Mrs. Vanegas agenda Mrs. Sánchez agenda right the time and the activity ¿qué hacen acá ahora? vamos acá y nos escucha William escriba si nos escucha y si no ha de ser por la lluvia que el internet no le conecta el audio hagamos nuestro nuestra agenda por favor así como está en el cuadro así con usted pero su información no la de Mrs. Robles por ejemplo with me I will be I will put here at 9 a.m classes with the English students at 10 a.m right meeting with my boss that would be for me right escriban sus propias agendas la vamos a necesitar let's do it individually con con miss con hat a a a a que Gracias. 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 Did you finish with your agenda? Gracias. Yes, teacher. Okay. William, I'm calling you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. So we're going to continue here. Now that you have your agenda. Right. We're going to start here with the following practice. Okay. Pay attention. Pongamos atención. Ya tenemos nuestra agenda como la de Miss Robles. Ahora vamos a completar este ejercicio. It says here. Ask three classmates about their schedule activities, specifying time and date. Okay. Let's see. Domingo. What question do I have to ask if I want to know someone's name? What is your name? What is your name? Okay. Esa es la pregunta que vamos a hacer cuando dice aquí name. What is your name? Okay. Esa es la para la primera columna. What is your name? And the other one says activities. What do we have to say, Alba Dinora, if we want to ask for the activities? For the schedule. Is it say? Si. No. Is it? No. I guess. No. What is the question that you have to ask for activities? Santos Rigoberto. Que pregunta debo hacer si quiero saber de las actividades de alguien? What is. What activity. The activity. Eh. Quotidian. O diarias. Okay. Every day. Every day. What activities every day. Very close, Santos. Veamos. My daily. Qué pregunta debo hacer si quiero saber las actividades de alguien? What does. No. What do you. What do you. What. Y preguntarlo una hora en específico. What do you do. 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 Every day. What do you do. What do you do. What do you do. What do you do. Every day. What do you do every day. What do you do every day. What do you do every day. Thank you Madeline. Thank you the others. What do you do every day. What do you do every day. ¿Qué hora? ¿Qué hora? O every day. Ok. First we have, what do you do every day? Ok. Esa es la pregunta. La otra es, what's your name? Right. And then we have date or time. Acá vamos a enfocarnos en la hora. Ok. ¿Qué vamos a utilizar acá? What time do you do? What time, y la actividad, como decía Madri, What time do you, y la actividad que nos mencionen en la segunda columna. Ok. That's what we're going to do. So, I have, déjenme ver acá. Right. I have here. Right. The first one. Let's start with you. Voy a hacer un ejemplo aquí con ustedes. Ok. Carla Maritza. What is your name? My name is Carla Maritza. Ok. Carla M. Ok. Carla Maritza. Very good. Thank you, Carla Maritza. What do you do every day? Tell me. Two activities. Nine. I start to work. No. What do you do every day? No. What do you do every day? What do you do every day? Ah. It's true. Do it. Is there a work? I start. I start. I, 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 I check the email. I send reports to my boss. I have video conferences with my team. Okay. Okay. Very good. Thank you. And video conferences. Ponga atención a lo que voy a hacer acá. Okay. Video conferences. Now, I have. Sorry. Has video conferences. Now, what time do you check emails, Carla? I check emails at 11 o'clock. At 11 o'clock. Okay. What time do you send reports to your boss? I send reports to my boss at 2. 2.30. At 2.30. Okay. Okay. At 2.30. What time do you have video conferences? I have video conferences at 4 o'clock. At 4 o'clock. Okay. Very good. Then, once we have this, we can make sentences. Carla checks emails at 11. Carla sends reports to her boss at 2.30. Carla has video conferences at 4. Right? Acá tenemos las tres partes de nuestra oración, de lo que queremos saber. Solo que en actividades, nosotros lo vamos a poner en tercera persona. La persona que nos va a responder lo va a decir en primera persona. Right? But, we are going to, we are going to write it in third person. Okay? In third person. Okay. Very good. Now, that's what we are going to do at this moment. Vamos a hacer equipos. Lo voy a hacer de forma manual. Traten de realizar la actividad con, así como lo están viendo, chicos. Permítanme. Sí. Y y y y. Okay. Now, we are going to work. Aquí ya tenemos, debemos preguntarle a tres personas, lo voy a poner en grupos de tres, por favor vean el ejemplo, tómale un screenshot, por favor, dígame William. Ok, tómale un screenshot, una captura de pantalla del ejercicio, del ejemplo con Carla. ¿Tú sabes que te llamas? Sí, tómale. Sí, ok. Ahora, since you already did, vamos a estar trabajando acá, vamos a participar. En el equipo número uno, Sandra va a estar de oyente, José Matías y Luis Enrique. En el equipo número 2 Cristina y Marilyn Francisco va a estar de oyente En el equipo 3 Elizabeth y Victor va a estar de oyente Ok, Elizabeth y Y Domingo Y en el equipo 4 Carla y Maidale William va a estar de oyente Vámonos O de evidente, mejor dicho Porque no hay Vámonos Una pieza que conecta Ok Vale, entonces Sandra está de oyente Ok Luis Enrique Entonces pregúntame Pueden hacer un favor Y poner Y poner su Su captura de pantalla En la pizarra En la pantalla No pueden Yo no puedo Ticho, soy inútil Usted No he aprendido I'm sorry Solamente tiene que darle abajo Compartir pantalla O share screen Si está en inglés Y ahí lo puede compartir La captura que usted tomó Para que Sandra Mira lo que van trabajando Uy, yo no le tomé captura Yo le imprimí El ejemplo también Ok Ve, yo solo le imprimí De ahí lo copio Ok, ok Luis Enrique Usted no puede Estoy buscando ahorita No le hallo ¿Dónde? Abajo dice Compartir pantalla Abajo A la par de chat Ya que bien sabe Y no lo quiere hacer No, no Es que ahorita Lo acabo de ver Ay, ya me dio envidia Tomar agua Hay que tomar agua Ya lo ya sé Y ahí usted Pone la opción Para escribir Así como escribo yo Así puede escribir usted Con una opción Que dice abajo Eh Anotar Aquí está Mira Hoy sí sale Sale negro Sí, sí, sí No, ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Ok Sí, ahí escríbala Exacto Vale, vamos a poner Ahí tenés que poner Bueno, en tu caso Como soy yo Vas a poner Matías Yo no sabía Que se podía hacer eso No, no te dije Pues yo era inútil Yo no sabía Ahí ya va Te veo un momento Ok, gracias Ay, Cook Marilyn y Cristina Si pueden Compartan ustedes La pantalla Para que Francisco Javier Mire lo que están haciendo Y él escribe en el chat Ok Ok Reunión es Meeting Meeting With Boss No pueden ustedes Compartir la pantalla De la captura Que hicieron Yo las anoté Ah, usted los anotó Usted también los anotó Maril Sí, también los anoté Ah, ok Entonces Compartan sus ejemplos Ahí en el chat Para que él lo pague viendo Very good That's what we're doing Francisco Sí, aquí estoy tratando De ver Dicho que es poco Lo que escucho Ok Son Cinco Cinco A M A las cinco a M Are you ready to go My work Repite esa respuesta At five a.m Ah, sí, sí, sí Ah, sí, sí, sí Ah, sí, sí, sí Sujeto Yo Ay Yo I ready To go My work I get I get ready Me ha listo, ¿verdad? Sí Get Get ready Get se escribe G-E-T Get ready To go to work At five a.m Ajá Sí Lo que quería poner A las cinco a.m No Pero lo vamos a escribir En inglés Sujeto, verbo y complemento I get ready At five a.m I get ready To go to work At five a.m Ok Go to work At five a.m At five At Five a.m Yo había puesto I heck Up No To heck Ready for work Está bien así ¿Cómo dice? Dice I have Up To have Ready for work I have to get ready For work Ajá I have to Repita Have to Have to No Have 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 to Lo voy a escribir Ok Elizabeth Haga el cambio Que yo hice ahí arriba I get ready To go to work To go To work Ok At five a.m Siempre vamos a hacer el ICER Por el momento Vamos a utilizarlo Sujeto, verbo, complemento Ok Para que no nos confundamos Ese es el verbo I have Ready I have I have No here I have I have I have ready To go Así Escribale Domingo Quiero ver Que es lo que quiero poner Yo Sí Escribale Ajá I have Que estés parecido a eso I have Y quería poner También que a las 5.45 Ya estoy tomando el autobús Para mi trabajo ¿Cómo lo haría? Sigue el ejemplo Yo Yo puse I get On the bus Ok I get on the bus Get on Sí ¿Se significa subirse al bus? I get on the bus At 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 5 I have I have I have Pero ahí no me dice I have Domingo Ahí dice Get up I get up Get 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 Repita Escucha primero Y repite Get 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 Como que dijera Gato Get Esa misma Get up Get Get up I get up To get ready For work Ajá Work No work 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 Exacto Se lo voy a escribir aquí Work es trabajo I get I get up To get ready For work ¿A qué horas? I get on the bus At 8 On the clock At 8 o'clock At 8 o'clock El otro El otro dice I get on the bus At 5.45 a.m Excelente Elizabeth Very good ¿Ya ves? Así que De que Excelente Chicos Muy bien Muy bien Los dos Ahora Nos vamos Porque ya son Las 58 Uy Ok Vamos 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 Hello 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 Teacher Se nos acabó el tiempo Se nos acabó el tiempo Entonces solo pusimos una Hicimos nomás No importa Vale Vamos a hacer lo siguiente Vamos a terminar la actividad Mañana Porque son las 58 Y Ok En este caso Vamos por la página Del libro Vamos por la página 35 Para terminar Nos faltan dos actividades más Para terminar la unidad Tres Mañana Eso va a ser lo primero que vamos a hacer Luego pasamos a la unidad Cuatro Ok Ok Teacher Vamos a terminar primero Y luego seguimos con la siguiente actividad Ok Recuérdense Recuérdense que Si en dado caso Yo creo que a partir del miércoles o jueves Les van a estar enviando un correo Con una encuesta final de curso No la vayan a completar ustedes La vamos a completar en clases Por favor Le van a estar llamando No Le van a estar llamando para que las completen No Díganle si la vamos a completar Porque es el trabajo de ellos Para ver si Si ya las recibieron Ok No la completen Ok La vamos a completar todos en clase Punto por punto Ahora Paso a la asistencia Rapidito Antes que se vayan Quedan un par de segundos Alba Dinora Presen Alfredo Alexander Presen Ana María Carla Maritza Cristina Rosana Domingo Alexander Presen Francisco Javier Present Present teacher Present teacher Ken Elizabeth Luis Enrique Present Está con todo el atelmento Andres Francisco Y no apaga el bulgaje Luis Enrique Seguimos acá Present Present Elizabeth Present 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 Miriam Avelina Sandra Yamilet Santos Rigoberto Present Present Víctor David En William Edward Present Ok A los que tienen mal sonido No se preocupen Yo les voy a poner asistencia acá Eh Nos vemos mañana Solo me quedo con Maideli Judith No Maideli Hoy le toca Miriam Avelina No se si Sandra Se va a quedar O O Le quede O alguien más Porque No se miren Avelina Tengo un espacio libre Nos vemos mañana A las ocho Have a beautiful night See you tomorrow Good night Good night Bye bye Good night Good night Candy drink Bye bye Sandra me escucha Si no se queda mañana Mañana Bye bye Gracias. 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 Gracias.